Hola, bienvenidos a Citealcol. El día de hoy vamos a realizar un top a los tiempos que realizamos un top, la verdad que ha pasado un buen tiempo, en el cual mencionaré actualmente que vehículos eléctricos se pueden comprar, específicamente aquí en Ecuador como lo dice el título. Y es que hace unos dos años, habían vehículos eléctricos en Ecuador, pero eran dos o tres máximo, y como en el caso de Renault Twizy, eran vehículos biplaza o monoplaza, entonces no eran en sí un vehículo familiar. En este top vamos a mencionar vehículos familiares, para llevar a tu familia de cinco personas, cuatro dependiendo, no vamos a mencionar vehículos biplaza o monoplaza, como hay algunos chinos también que han llegado a unos chiquitos tipo Smart. Así que pues, espero que les guste este top, vamos a ir desde el más caro hasta el más asequible, obviamente habrá de toda marca, así que pues, actualmente los vehículos eléctricos son un poquito difíciles, digámoslo, de llevar aquí en Ecuador, al menos por lo que no contamos con electrolineras. Así que no se diga más, vamos a conocerlos. Audi e-tron Así como lo escuchas, el Audi e-tron ya se puede conseguir en Ecuador. Este vehículo declara una autonomía de 417 kilómetros, según el ciclo de conducción WLTP. La gran autonomía del Audi e-tron se debe principalmente al innovador sistema de recuperación, que es el responsable de hasta un 30% de la autonomía total. En más de un 90% del tiempo, el SUV recupera la energía únicamente a través de los motores eléctricos. Audi aplica por primera vez a nivel mundial en un vehículo de producción en serie con tracción eléctrica, un nuevo concepto de activación electrohidráulica. Audi ofrece distintas soluciones de carga en la casa. Un ejemplo es el sistema de carga portátil de serie, que se puede utilizar con una toma monofásica de 230 voltios, o con una toma trifásica de 400 voltios para una carga mucho más rápida. En cuanto a los motores, posee dos motores eléctricos, uno con 184 caballos de potencia y 309 Nm de par, y el otro de 224 caballos de potencia y 355 Nm de par. Con esto nos da 300 kW o traducido 408 caballos de potencia y 664 Nm de par. En cuanto a la seguridad, nos ofrece iVax frontal de conductor, iVax frontal de pasajero, iVax de cabeza delanteros y traseros, iVax laterales delanteros, iVax laterales traseros. Viene con sus frenos ABS, un asistente de emergencia, un aviso de salida de carril, un asistente de velocidad adaptativo, un asistente en cruces, un asistente trasero de tráfico cruzado. Aquí también vienen los famosos Audi Virtual Mirrors, lo cual como sabemos en este vehículo ya no tenemos retrovisores, tenemos cámaras, control de tracción, control de estabilidad, control de presión neumático, cámara de visión trasera, cámaras del entorno, etc. Ya saben, un vehículo 100% seguro. En cuanto al interior, el interior no solo es luminoso, sino que también ofrece un amplio espacio. Gracias a su larga distancia entre ejes, el Audi e-tron tiene espacio para 5 pasajeros y su equipaje. La amplitud del interior, el espacio para la cabeza tanto en la parte delantera como en la trasera y el espacio para las rodillas en la fila posterior de asiento son aspectos característicos en este vehículo. La capacidad de maletero es de 660 litros. Viene con su sistema de entretenimiento de radio Touch con Android Auto y Apple CarPlay. Este vehículo puede ser tuyo desde $76,990 dólares. Kia EV6 Este vehículo nos ofrece una autonomía de 528 kilómetros. Nos ofrece una recarga de 0 a 80% en tan solo 18 minutos. Obviamente el tiempo de carga puede variar según el entorno y las condiciones de carga. Nos ofrece una motorización que ofrece 239 kilowatt o 320 kilómetros. En cuanto a la seguridad, ofrece 6 airbags, 2 airbags laterales, 1 de pasajero, 1 de conductor y 2 de asientos. Ofrece un monitor de punto ciego, un head up display, frenos ABS, control de estabilidad, asistente de frenada, asistente de guiado de carril, asistente de luz de cruce, avisador de ángulo muerto, aviso de abandono del carril, aviso de cinturón no colocado, cámara de visión trasera, cierre de seguridad para niños en puertas traseras, control crucero, etc. En cuanto al equipamiento, nos ofrece un botón de arranque, Android Auto y Apple CarPlay, un cierre centralizado, climatizador, conexión Bluetooth, evalunas eléctricos, encendido automático de faros, freno de estacionamiento eléctrico, limpia para vistas con sensor de lluvia, lunas traseras sobretintadas, mando de apertura a distancia, memoria de ajustes en el lado del conductor, retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, retrovisores exteriores plegables eléctricamente. Y este vehículo puede ser tuyo desde $51,990 dólares. Nissan Leaf Este vehículo nos ofrece una autonomía de 280 kilómetros. Nos ofrece tres tipos de tiempos de carga. El primero, un cable de viaje de 1,3 kilowatts, el cual se tarda 27 horas en recargar el vehículo hasta el 100%. Luego tenemos el Wallbox de 6,6 kilowatts, el cual se tarda 12 horas en cargar hasta el 100%. En este viene con conexión estándar de 220 voltios. Y tenemos de más potente el recarga rápida de 50 kilowatts, que recarga hasta el 80% en tan solo 40 minutos. Obviamente necesitas una conexión de recarga rápida. En cuanto a los motores, tenemos un eléctrico que genera 110 kilowatts o 147 caballos de potencia y 236 libras-pie de torque. En cuanto a la seguridad, viene con frenos de disco frontal y frenos de disco posterior. Viene con luces intermitentes automáticas, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, cinturones de seguridad frontales con pretensionador, limitador de carga y ajuste de altura, el sistema ISOFIX, asistente de frenado, frenos ABS, frenos VA, frenos DVD, control dinámico del vehículo, asistente de ascenso en pendientes, control inteligente de tracción, alerta de punto ciego, alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia, alerta inteligente de cambio de carril, alerta inteligente de atención al conductor. En cuanto al equipamiento, viene con manijas cromadas, luces inteligentes adaptativas, luces posteriores LED, luces diurnas LED, limpia para visas con velocidad intermitente, espejos retrovisores eléctricos, viene con aire acondicionado automático, un ducto de calefacción posterior, encendido automático de los faros, espejo retrovisor electrocromático, llave inteligente, control crucero, un modo de conducción eco, viene con una pantalla touch con Android Auto y Apple CarPlay. Y este vehículo puede ser tuyo desde $39,990 dólares. MG ZS-EV Este vehículo declara un rango de autonomía de 335 kilómetros según el rango NEDC y según el rango WLTP, 263 kilómetros de autonomía. Según MG, el ZS-EV se entrega con un cargador independiente, es pequeño y fácil de utilizar y el 100% de la carga puede realizarse en una noche, aproximadamente 8 horas. Este vehículo posee un motor de 110 kW de potencia equivalente a 141 caballos y 353 Nm par motor. En cuanto a la seguridad, viene con IVAC de cortina, IVAC frontales, IVAC laterales, alarma, autohaul, cámara de retro, cinturón de seguridad frontal con 3 puntos, desactivación del IVAC lateral del copiloto, inmovilizador, anclaje Isofix, sensores de lluvia, sensores de impacto lateral, sensores de estacionamiento, frenos ABS, EVA, una distribución electrónica de frenado, un freno de mano electrónico, un control electrónico de estabilidad, asistente de arranque pendiente. En cuanto al equipamiento, viene con luces diurnas LED, luces de freno traseras LED, alza vidrios eléctricos, asiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 posiciones, asientos de cocuero, asientos traseros abatibles, botón de encendido, un cubre equipaje, una entrada sin llave, un joystick con luz de fondo, una luz, porta equipaje, viene con una pantalla de 8 pulgadas Touch, con Android Auto y Apple CarPlay, viene con 3 parlantes, obviamente el radio viene con Bluetooth y MP3. Este vehículo puede ser tuyo desde $35,990 dólares. BYD S2, este vehículo ofrece una autonomía en el ciclo NEDC de 300 y 400 kilómetros. Según la marca, el cargador que te entregan, te ofrece una carga al 100% en 6 horas. En cuanto al motor, tiene una potencia máxima de 70 kW y genera un torque de 180 Nm. En cuanto a la seguridad, viene con airbag del asiento del conductor, airbag del asiento del copiloto, un cinturón de seguridad de 3 puntos, cinturón de seguridad del conductor con alarma de sonido y luz, puertos ISOFIX, un sistema de control de presión de neumáticos, un inmovilizador de motor eléctrico, sistema electrónico antirrobo, una llave inteligente, cierre automático de puertas, frenos ABS, un programa de estabilidad electrónica, un sistema de asistencia a la frenada, un freno de estacionamiento electrónico y viene con sensores de retroceso, exactamente 4 sensores. En cuanto al equipamiento, el interior viene en color negro, viene con una pantalla de 8 pulgadas LED, una alarma de velocidad en instrumento combinado, una visera en el asiento del conductor con espejo cosmético y luz, un volante con cobertura de cuero, obviamente el radio viene con Android Auto y Apple CarPlay y este vehículo puede ser tuyo desde $27,990 dólares. VYD-E2 Este vehículo ofrece una autonomía de 300 kilómetros, con un cargador de 7 kilowatts, el vehículo carga de 0 a 100 en 6 horas, si posees un cargador de 50 kilowatts, el vehículo carga en 1 hora. En cuanto al motor, posee un motor de 70 kilowatts, el cual genera 180 newton metro de torque. En cuanto a la seguridad, viene con frenos ABS, un programa de estabilidad electrónico, un asistente de arranque en pendiente, freno de estacionamiento electrónico, un sistema de velocidad crucero constante, viene con Dual SRS Airbags, cinturón de seguridad de 3 puntos, un sistema de control de presión de neumáticos, alarma antirrobo, llave inteligente, cámara de retro, un sensor de parqueo posterior, vienen dos sensores. En cuanto al equipamiento, viene con aire acondicionado, un sistema de purificación de aire, algo que los vehículos chinos necesitan allá en China, asientos de cuero, asientos de conductor con ajuste manual de 4 direcciones, puertos ISOFIX, una pantalla multimedia, Touch con Android Auto y Apple CarPlay, viene con luces de trasera, frontal, ventanas eléctricas, limpia para risas intermitentes, y este vehículo puede ser tuyo desde $25,990 dólares. ¿Qué tal te pareció el top? ¿Te gustó los vehículos que emisioné? ¿Te comprarías tal vez alguno de estos vehículos? ¿Crees que faltaron más opciones? Si es así, coméntamelo. ¿Crees que Ecuador está listo para un vehículo eléctrico tal vez? ¿O aún nos falta más desarrollo? ¿Te gustan los vehículos eléctricos? ¿Los adquirirías? Personalmente, creo que no por el momento, pero no descarto en un futuro, ya que el torque de estos vehículos es increíble. Y pues bueno, esperemos en un futuro tener autos eléctricos aquí también en el canal de Reviews para probar ese torque instantáneo. Algo que no menciono mucho es que tengo un emprendimiento, una tienda online de accesorios automotrices, neblineros, filtros Cayenne, kits de limpieza, logos 4WD, logos de Isuzu, etc. Poco a poco voy agregando más artículos a mi inventario. Si te interesa algo de esto o muchas más cosas, aquí abajito te dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook. Más que todo en Facebook tengo la tienda virtual, ahí puedes encontrar los artículos que tengo en venta y bueno, los que tengo disponibles, los que se han agotado y vamos actualizando el inventario y todo eso. Sígueme acá abajito, si te interesa algo y quieres apoyar al canal, en verdad muchísimas gracias. Como ya mencioné, sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, yo siempre estoy muy activo. Respondiéndonos sus preguntas, compartiéndonos sus vehículos, obviamente mucho más activo que aquí en YouTube. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, que con eso me ayudas muchísimo, en verdad no sabes cuánto me ayudas. Una vez más, muchísimas gracias. Bye. Bye.